Bueno, yo me alegro mucho, tanto como presidente de la Generalitat Valenciana, como presidente del Partido Popular. No solamente de la solución del Presidente Camp, sino de otros altos cargos que también, durante un tiempo absolutamente indecente, han estado sufriendo lo que han sufrido. Yo simplemente quiero aprovechar para hacer una reflexión. Resulta que ahora, algunos nos proponen a los demás que reflexionemos sobre la OFER, sobre pseudomedios, dicen, sobre acosos o incluso sobre fango. Y nos lo proponen precisamente los que hace muchos años tenían que haber hecho esa reflexión y decidieron poner el ventilador del fango y del acoso personal, familiar, indecente al Presidente Camp. Todo esto que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido. Y, por tanto, yo, en cualquier caso, con la prudencia y el respeto al Estado de Derecho, espero que tenga firmeza lo antes posible. No entiendo que todavía no es firme, espero que adquiera firmeza lo antes posible, porque eso nos dará más alegría y más seguridad a todos. Yo me alegro mucho. Pero yo también quiero provocar una reflexión. Algunos se han caído a esta reflexión ahora y lo tenían que haber hecho hace algunos años porque eran ellos mismos los que se querellaron contra Paco Camps, que quiero recordar que lleva 10 inocencias de 10 procesos. Esto no es un aprobado ni es un sobresegente, es matrícula de honor, es 10 de 10. Y yo creo que, en fin, ya está bien. Yo me he dirigido al Presidente Camps esta mañana y le he mandado un abrazo muy fuerte.